Quien estará compartiendo esta tarde la palabra del Señor y usted y yo dispongámonos a recibir esa palabra de parte de Dios. Amén mis hermanos, gloria a Dios. Adelante. Amén mis hermanos. Amén mis hermanos. Y nuevamente va a ser intervenido. El domingo cuando estábamos orando estaba siendo intervenido también. Y otra cirugía más. Ya lleva muchas hermanos. Y pues estamos confiando que Dios va a hacer algo al respecto con la vida de nuestro hermano Juan. Amén. Es un siervo del Señor. Es una gran persona. Y yo creo que el Señor todavía tiene para Él sus días alargados. Amén. Y gracias y sigamos orando por Él. Y pues bendito sea su nombre. Y de repente ya no está. En un segundo hermano. Unos minutos antes de venir al servicio se prendió el carro de mi prima. Bueno. A un lado de mi casa y fue algo muy grave y muy crítico. Pero Dios tiene todo en sus manos. Amén. Todos los carros están juntitos ahí. Si hubiera ido. Si hubiera ido un carro tras de otro, tras de otro, tras de otro. Y hubiera sido una tragedia muy grande. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Nosotros preparándonos para el servicio. Y quién iba a pensar que en un segundo si íbamos a estar corriendo con mangueras. Gente corriendo, saliendo de diferentes partes para auxiliar la situación. Estemos siempre prestos y preparados hermano. Siempre delante de la presencia de Dios. Porque la vuelta de la esquina, en cuestión de segundos, no sabemos qué pueda pasar. Dios es bueno. Y para siempre soy misericordia. Amén. Amén. Y me siento contenta, hermano. Porque el Señor sigue extendiendo su mano para su pueblo. Y grandes cosas tiene para cada uno de nosotros. Amén. Grandes cosas. No cualquier cosa. Amén. Y el Señor me ponía en mi mente y en mi corazón, hermano, de él. De que sigámonos esforzando por las almas. Y llamar a las almas, hermano, es muy importante, ¿verdad? Le voy a pedir a ese canto un alma más. Te doy gracias porque alguien un día fue a buscarme hasta la puerta de mi casa y decirme, hay un Dios que te ama. Gracias por esa hermana que me tuvo la paciencia. Que cuando parecía que todo estaba perdido, con lágrimas en sus ojos, me decía, no te rindas. Dios es real y verdadero. Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu esposo y va a cambiar tu familia. Fue un proceso largo, pero yo tomé la decisión de creerle a Dios. Porque también fui necia. Porque olvidaba las circunstancias que él vivía y yo seguía en mis necedades. Con los vientos de este mundo, pero esa hermana no se cansó. Esa hermana no se rindió. Ella insistió conmigo porque ella quería que yo y mi casa fuéramos salvos. Aleluya y doy gracias por todos esos hermanos que van y predican el Evangelio y que se ganan almas para el Señor. Porque nada es en valde y todo va a ser de bendición en su tiempo de parte del Señor para nuestra vida. Es un mandato. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por la paciencia, por el amor y por la misericordia. Te damos gracias, Señor amado. Que tu palabra, Señor, declara en el nombre de Jesús que va a caer en una guerra muy fértil. No es una iglesia que debe estar sentada con el Evangelio y con las manos cruzadas. Es una iglesia que se tiene que levantar a trabajar. Somos obreros, somos servidores del Señor. Por eso murió. Y nosotros necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Dejemos a un lado todo lo que está ocupando nuestra mente y nuestro corazón, que lo es de Dios. Esforcémonos, iglesia, por agradarle a Dios. Que nuestra mente no se ocupe con palabras vanas y ociosas que no nos van a llevar a la presencia de Dios. El tiempo se está terminando. La venida del Señor está pronto. Levantémonos en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Nadie a decirle que era urgente que con Cristo arreglará sus cuentas. Ni yo fui te contestaré cuando el Señor me pregunte a mí a decirle a mí a decirle a mí a decirle que era urgente que con Cristo arreglará sus cuentas. A decirle que era urgente que con Cristo arreglará sus cuentas. Y así Un gran y acudir cuando el Señor me pregunte a mí a decirle a mí a decirle a mí gracias mis hermanos gracias las